Antes de comenzar, nosotros quisiéramos que ustedes vieran cómo está estructurada la Facultad de Química de la Universidad de La Habana. Bueno, como casi todas las facultades de las universidades del mundo, tienen departamentos docentes y grupos de investigación. Así tenemos cinco departamentos, departamentos de química general, que tienen grupos de investigación de química, el estudio de la química, está la química analítica, el laboratorio de química analítica, que fundamentalmente se dedica a las asignaturas de química analítica inorgánica. El laboratorio de química inorgánica, que tiene un grupo de investigación, LBI, que es el laboratorio de bioinorgánica, que trabaja fundamentalmente con complejos, con ligandos que tengan actividad biológica. Muy similar a lo que hacen aquí en el laboratorio de la doctora Cid. Está el departamento de química física, que tiene un grupo de investigación, que es el LQCT, Laboratorio de Química Computacional y Teórica, donde, bueno, ahí se hacen estudios teóricos, se hacen estudios de docking, de las moléculas, estudios de mecanismo de reacción también, en este grupo de investigación de química física. Y, por último, el departamento de química orgánica, al cual pertenecemos la doctora Ana, ¿en qué les habla? Nosotros tenemos adscrito a nuestro departamento docente, bueno, el Laboratorio de Síntesis Orgánica, que ahí también nosotros hacemos las investigaciones, y esas son las líneas de investigación con las cuales se trabaja en el Laboratorio de Síntesis Orgánica, que es reactividad de sistemas polidentados, donde trabaja la doctora Ana. Otra línea de investigación es síntesis de ligando con aplicaciones para radiofarmacias, este grupo sintetiza ligandos orgánicos, para después acomplejarlo al ternecio, al rodio, que tengan actividad para ser utilizados en los hospitales cubanos como marcadores tumorales, fundamentalmente. Síntesis de heterociclos con potenciales actividades biológicas, ahí trabajo yo, trabajamos en base a compuestos heterocíclicos de azufre y nitrógeno, tiazoles, benzodiazoles, derivados de la cafeína, y síntesis de moléculas híbridas tomando como plataforma el fureleno. El fureleno es una forma aleotrópica del carbono que se utiliza por diferentes reacciones, se le introducen grupos funcionales, y eso trae como consecuencia la síntesis de este tipo de compuesto que tiene aplicación también en la medicina. Y también la facultad tiene adscrito un centro de estudio de productos naturales, que no está en ningún departamento, sino que es un centro de estudio, o sea, un laboratorio donde se investiga la síntesis y aislamiento de productos naturales. O sea, hay nada más que hay investigadores. Sin embargo, en los otros departamentos hay profesores docentes, o sea, que impartimos la docencia y además investigamos, por ejemplo, en el caso de nuestro laboratorio de síntesis orgánica. Bueno, después de haber visto esto, pasemos a los integrantes del laboratorio de síntesis orgánica, que fundamentalmente está formado por 12 profesores del departamento de química orgánica, que investigan en este laboratorio, un investigador, un adiestrado, tres técnicos, dos estudiantes que son estudiantes que en el laboratorio están haciendo lo que en Cuba se llama trabajos de curso, o sea, los estudiantes de tercero y cuarto año hacen trabajos de curso, y en quinto año, que es el último año de la carrera, bueno, hacen trabajos de diploma. Cuatro profesores del departamento de química general. ¿Qué pasa? Que el departamento de química general, pues, sus profesores van a los diferentes departamentos donde hay grupos de investigación a hacer sus investigaciones. O sea, ellos no tienen un grupo nada más para investigar en síntesis o trabajos analíticos, fundamentalmente. Y esa es la estructura de la última estructura del laboratorio de síntesis orgánica. Bueno, sin más, vamos a comenzar ya los métodos modernos de síntesis orgánica. El contenido de la conferencia va a tener tres aspectos fundamentales. La química combinatoria, la utilización de ultrasonidos y microondas. Claro, aquí vamos a dar nada más que una visión general de estos métodos, porque no podemos extendernos mucho. Y lo fundamental de estas tres metodologías que se utilizan en el mundo para la síntesis de compuestos, tienen la característica que están basadas en el principio de la química verde. O sea, en Green Chemistry, obtener compuestos con alto rendimiento, bajo tiempo de reacción y que no afecten los residuales en medio ambiente. O sea, que todos estos métodos se han diseñado con ese objetivo, de que estén enmarcados fundamentalmente para que los residuales no afecten en medio ambiente. Ustedes saben que fundamentalmente la síntesis orgánica tradicional genera muchos residuales que están almacenando en los laboratorios y demás, y es difícil su destrucción o transformación. Eso trae como consecuencia buena que los laboratorios de síntesis necesiten campanas, flujos laminares, etcétera, que encarecen los laboratorios. Pero sin embargo, utilizando estos métodos se puede obtener buenos rendimientos y casi no hay afectación al medio ambiente. Comencemos por la química combinatoria, que su definición es un conjunto de técnicas que permiten la síntesis simultánea de un gran número de compuestos mediante la combinación sistemática de diversos precursores. O sea, ¿cuándo surge la química combinatoria? Bueno, surge cuando las grandes industrias farmacéuticas de los países desarrollados, digamos Inglaterra, Estados Unidos, Francia, empezaron a testar productos para buscar compuestos que tuvieran estrategias biológicas, pues se encontraron de que era muy lento el método tradicional de un reactivo con el otro, aislarlo, purificarlo. Eso nos daba para la posibilidad de obtener un producto final, porque generalmente un medicamento tarda a veces cuatro y cinco años para que salga al mercado. Entonces, se generó por los químicos orgánicos, bueno, esta química combinatoria que está inspirada en la naturaleza. ¿Por qué está inspirada en la naturaleza? Porque fíjense que en los seres vivos, a partir de 20 aminoácidos naturales, se obtienen proteínas que tienen miles de átomos de carbón, cientos de átomos de carbono, péctidos y, por tanto, a partir de un número limitado de constituyentes, se obtiene un número ilimitado de compuestos. Por ejemplo, 20 aminoácidos, por combinación en el sistema enzimático de los seres vivos, fíjense, se puede obtener 64 millones de hexapéctidos. En eso es que está basada la química combinatoria. A partir de pocos reactivos de partida, obtener una gran cantidad de productos, que después pueden ser testados para su actividad biológica y comorológica. Y la química síntesis combinatoria, bueno, está basada en lo que les decía, en el sistema actual de búsqueda de nuevos fármacos en estos grandes consorcios farmacéuticos. Lo primero que se hace es la identificación de una diana biológica, digamos una mina o un ácido, cualquier compuesto orgánico, empieza el sistema de ensayo, empiezan a ensayar y la síntesis combinatoria entra en el cribado masivo. ¿Qué quiere decir esto? El cribado masivo es que se tiene una serie de reactores donde ahí se introducen los reactivos y ellos van a reaccionar y obtienen una gran cantidad de productos, que especialmente a partir de ellos, después que se purifican, ya lo explicaremos a continuación, se estructura la cabeza de serie, que cabeza de serie es un compuesto que tiene actividad biológica, pero que se puede mejorar cambiándolo a los sustituyentes. Y ahí entra la síntesis combinatoria. A la vez que se tiene la cabeza de serie, digamos, un péctido que se le puede introducir diferente sustituyente, pues se hace de nuevo la síntesis combinatoria. Ese péctido se hace reaccionar con un número determinado de compuestos y se obtiene de nuevo, se optimiza la cabeza de serie. Ahí se obtiene el que es más biológicamente activo. Ya está optimizada la cabeza de serie y ese sería, a partir de eso, se obtiene el candidato preclínico que va a tener y que van a aprobar ya para la síntesis de un futuro fármaco. Con respecto a las ventajas que tiene la síntesis combinatoria con respecto a la síntesis tradicional, que es relativamente lenta, es muy costosa, y sintetizar un compuesto que se quiera obtener. Generalmente, como lleva muchos pasos de síntesis, aislamiento y purificación, de 15 a 20 productos al mes como promedio. Sin embargo, el cribado masivo, que no es nada más que la síntesis combinatoria, es in vitro, se puede automatizar minutarizado, o sea, que se hace en pequeña escala y es combinatoria. Y se pueden obtener 400.000 productos al mes. O sea, la química combinatoria, en estos momentos, es lo que se aplica en estas grandes empresas farmacéuticas para lograr estas cabezas de serie. Ustedes saben que hay una gran competencia entre los grandes consorcios farmacéuticos para lograr un medicamento que sea líder y que tenga la actividad biológica. Claro, lógicamente, a eso va agregado el costo de todo este tipo de síntesis combinatoria. ¿Por qué? Porque, digamos, en una pequeña cápsula, que a veces le dicen, bueno, cuesta 5 dólares, qué caro, sí, pero dentro de esa cápsula, y que vale 5 dólares cada cápsula, está ahí la idea de que buscó la cabeza de serie, después cómo lo formularon, después cómo lo envasaron, después cómo se lo aceptaron. Por eso a veces, eso hay que verlo de esa forma. Por ejemplo, la diferencia entre la síntesis orgánica convencional, por ejemplo, un reactivo, un cloruro de ácido, una amina para dar una amida, un producto cada vez. Sin embargo, en la síntesis orgánica combinatoria, nosotros tenemos 10 cloruro de ácido en diferentes reactivos, le añadimos 10 aminas diferentes, y obtenemos 100 aminas de una sola vez. Y después, bueno, por diferentes métodos de separación, sea por cromatografía flash, o sea por destilación fraccionada, en dependencia de las características de los productos, así pueden ser separados. Esa es la gran importancia que tiene la producción simultánea de una colección de moléculas. También a la síntesis combinatoria se le llama formadora de bibliotecas de compuesto. ¿Qué quiere decir biblioteca? Que quiere decir, por ejemplo, si quieren obtener amidas, si quieren obtener cloruro de ácido, se tiene gran cantidad de ellos, eso se le llama bibliotecas combinatorias. Las estrategias para el desarrollo de la química combinatoria están enfocadas en dos sentidos, síntesis en conjunto y síntesis en paralelo, que vamos a explicar ahora cómo es. La tendencia en los últimos años, en las grandes compañías, es la síntesis en paralelo. Veremos por qué. Es la tendencia en los últimos años, la síntesis en paralelo automatizada. Todo eso, las manos de uno no trabajan. Son equipos donde ahí se ponen 10 frascos, se ponen los reactivos ahí, después viene un equipo automatizado y los otros reactivos automáticamente lo añaden, reaccionan y todo es automático. Esa es la gran ventaja de la química combinatoria y en pequeña escala. No se gasta gran cantidad de reactivos. One well, one compound. O sea, una vía y la obtención ya del compuesto que se quiere. U.S.